Bien, cambiamos de tema, seguimos ahora sí compartiendo con ustedes más noticias. En el último tiempo es sabido que hay cierta preocupación de algunos organismos por lo que es una tasa de fecundidad decreciente. Ha subido mucho, es cierto, pero a partir de previsiones que hacen de los años venideros, se estima ahora que de cara al 2050 habrá países que no tendrán suficientes nacimientos. El mundo se acerca, sí, indudablemente, a un futuro de baja fertilidad. Aunque para 2100, uno piensa en 2100 y parece efectivamente muy lejano, pero no es tanto el tiempo que pasa. Y será un 2100 con más del 97% de los países y territorios con tasas de fertilidad inferiores a lo necesario para mantener el tamaño de la población a lo largo del tiempo. Las tasas de fertilidad, comparativamente a altas en numerosos países de bajos ingresos, predominantemente en el África subsahariana, occidental y oriental, seguirán aumentando. Este mundo demográficamente dividido tendrá enormes consecuencias para las economías y las sociedades, según un nuevo estudio publicado en The Lancet. En general, los países necesitan tener una tasa de fecundidad total de 2,1 hijos por persona que podría dar a luz para sostener el reemplazo generacional de la población a largo plazo. Utilizando métodos novedosos para pronosticar la mortalidad, la fertilidad o sus factores claves, es como los investigadores estiman que para 2050 un total de 155 de 204 países, es decir, el 76% de los países para 2050 estarán por debajo del nivel de fecundidad de reemplazo. Y esto va a aumentar a 198 de 204 para 2100. En este caso sería ya un 97%, lo que significa que en estos lugares las poblaciones van a reducir a menos que puedan compensarse con una inmigración ética y efectiva. También puede mitigarse, en parte, mediante políticas que ofrezcan un mayor apoyo a los padres y que fomenten así un aumento en la fecundación. Los nuevos pronósticos de fertilidad subrayan los enormes desafíos que enfrenta el crecimiento económico en muchos países de ingresos medios y altos, con una fuerza laboral cada vez menor y la carga cada vez mayor que supone para los sistemas de salud y seguridad social una población que lisa y llanamente envejece. El nuevo estudio también predice enormes cambios en el patrón global de nacimientos vivos de los países de mayores ingresos a los de menores ingresos. En 2021, el 29% de los bebés del mundo nacieron en el África subsahariana. Para 2100 se prevé que esta proporción aumente aún más de la mitad, es decir, un 54%, lo que enfatiza la urgencia de mejorar el acceso a la anticoncepción moderna y la educación femenina en estos países.